Yo quería destacar así muy rápido también para que creo que sí es mejor si se hace más diálogo que participaciones grandes. Pues a mí me, yo no me había acercado mucho a Hobbes, el contrato social sí lo había leído, y pues me quedó al menos la inquietud de leer el Leviatán porque al final de cuentas lo primero que quería hacer era como ubicarlo, o sea el Leviatán o la obra de Hobbes se inscribe en la primera revolución burguesa, si no mal me equivoco, que es la de la República de Cromwell en Inglaterra, y donde pues se destierra al monarca, ¿no? Y entonces pues es una visión a final de cuentas o está enmarcado en ese empoderamiento de la burguesía y como a final de cuentas Hobbes, bueno o algo maravilloso es como el nombre del Leviatán que hace la referencia al libro de Hobbes, donde el Leviatán pues es el monstruo más grande de todos, ¿no? Como el monstruo por excelencia. Y como entonces, bueno, pues al hablar del Leviatán pues está siendo el símil pues de que ese monstruo es el estado, ¿no? Dice el versículo que se le iguale definiendo al monstruo leviatán. Este, y bueno, y que a final de cuentas al rato mencionaré varios aciertos, pero como estos dos textos no ven al estado como algo transhistórico, ¿no? Sino lo ven solo en su época. O sea, definen al estado conforme a lo que están viviendo en su momento. Y de hecho, por lo dicho, pareciera que el estado monárquico no es estado, ¿no? Sino era otra cosa. Y bueno, ya algo que dijo Ranger que era que al final de cuentas Hobbes sí hace como algunos bandazos, o más bien se puede interpretar varias partes del texto como promonárquico antimonárquico o antimonárquico, ¿no? Y de hecho, pues en su vida así fue. Y ya, por lo pronto. Bueno, igual algunos puntos que me parecieron importantes que iré poniéndolos a ver de la forma más ordenada posible. O sea, en esta, por ejemplo, una de estas cosas que decía Ernesto, es muy interesante ver cómo esta visión histórica que tienen de dos tiempos, ¿no? Como el estado natural, como el pasado y el estado social, ¿no? Pero justamente esta idea de que no hay una visión histórica de los órdenes sociales. Y en ese mismo o parecido sentido creo que también hay un carácter que es un carácter, bueno, un elemento del análisis que es muy importante, que les hace falta, que es la cuestión de la clase, ¿no? Y que yo creo que, bueno, como estamos estudiando a Marx, una de las cosas más importantes justamente que aporta Marx al análisis es la cuestión de la clase, ¿no? En el estudio de la sociedad. Uno de los ejemplos que encontré fue en Rousseau, por ejemplo, en la cuestión de la falta del carácter de clase, es que él habla que un estado solo puede estar en guerra con otro estado, ¿no? Y al no tener el carácter de clase como, digamos, bueno, la categoría de clase como análisis, él no ve que un estado entonces puede ser de una clase y ese estado puede estar en guerra contra otra clase de su propio estado, ¿no? O sea, digamos, esta visión de que el estado es un aparato de dominación. Entonces me pareció eso como una cuestión importante, ¿no? Y también me pareció otra cuestión importante ver como, o sea, por ejemplo, en el contrato social de Rousseau, o sea, como unas categorías que nacen yo creo ahí, no sé si ahí sea, pero ahí están muy bien perfiladas y que son elementos que retoma después el, digamos, el capitalismo como parte de su discurso, ¿no? Por ejemplo, la cuestión esta de que el estado es producto de un esfuerzo conjunto para crear las condiciones de seguridad y estabilidad y esta cuestión, o sea, en el sentido de que todos somos iguales, ¿no? O sea, un poco, o sea, esta idea de que en el estado todos somos iguales, que no hay clases justamente y que por la voluntad de todos o por la necesidad de todos de tener seguridad, generamos un contrato que produce un estado, ¿no? Entonces es muy idea porque también es una idea que se retoma hoy en día en el capitalismo, en la democracia, ¿no? Que todos somos iguales, todos tenemos un voto y esta idea de ir a votar sería como el contrato, ¿no? O sea, todos elegimos quién va a gobernar y cómo se va a gobernar. Entonces es la responsabilidad de todos, ¿no? Me gusta mucho, bueno, o sea, esta contrariedad de que el uso ve el estado como un acto de asociación colectivo, ¿no? O sea, que todos somos el estado. Entonces también ahí se pierde mucho esta cuestión del carácter de clase, ¿no? Que para mí es como muy importante, ¿no? Otra idea también que me parece como interesante es esta idea de que obedecer la ley es igual a la libertad, ¿no? Entonces también se pierde la… o bueno, por lo menos en ese momento histórico no estaba dibujado que las leyes pues tienen un carácter de clase, ¿no? Como bien ya veremos después con Marx, ¿no? Y para terminar, pues esta idea que retomaba Duan de que contractualismo, pues hay que entender esta corriente histórico-filosófica-política como contraria a la visión dialéctica, ¿no? O sea, como… igual es interesante porque todo esto que se está… o sea, todo esto que se discutía en ese momento, igual también le sirvió sin duda a Marx para generar sus propios cuestionamientos, ¿no? Pero sin no perder de vista de que… de que pues el contractualismo es una corriente contraria a la visión marxista. Y también, para cerrar, me parece como muy interesante esta visión en ambos de que el estado es el garante de la propiedad privada, ¿no? Porque por ahí veíamos en la… una de las principales tareas del estado era asegurar los intercambios entre propietarios privados, ¿no? Entonces vemos cómo aquí se está dibujando ya el carácter capitalista del estado que nace después de la monarquía, ¿no? Que una de sus tareas principales pues es asegurar la propiedad privada. Justo me parece que hay que rescatar dos temas fundamentales o al menos desde mi interés personal es, por un lado, el tema de la sociedad civil, que me parece que en ambos textos se rescata de manera profunda, ¿no? Como, sobre todo, obvio. La sociedad civil como la apariencia general del estado que es la esencia y no es el estado, ¿no? Entonces a mí me parece que esa contraposición o esta… sí, como pensando un poco en el yin y el yang, como el estado, la sociedad civil que permite entender esa esencia del estado. Y por otro lado también algo que comentaba Adrián sobre el estado de la naturaleza frente al estado civil, ¿no? Que también apela a lo cívico como desde la eticidad, desde la moralidad, que obviamente legitima todos los… pues la conducta humana y toda la política y todas las acciones sociales que están racionalmente pensadas para legitimar un orden, ¿no? También sobre este último comentario que se hacía sobre la visión contractualista frente a la dialéctica, pues es evidente que aquí hay una carencia total de crítica, ¿no? De cualquier sentido de crítica y más bien lo que se intenta es legitimar la función y el papel del estado, pues entendido del periodo de la revolución francesa, ¿no? Entonces pues ahí un poco como rescatar esos puntos que me parecieron importantes. A mí algo que me llamó la atención fue que, bueno, la lectura de Bobbio respecto a Hobbes, que finalmente también en la teoría de Hobbes ahí sí parten de un fundamento material, ¿no? Para definir este problema del estado, ¿no? Y quién los pone como el estado de naturaleza, ¿no? Como esta fase en la cual digamos se predomina la escasez, ¿no? De los recursos y que se convierte en una determinación para que los individuos, ¿no? En su visión conformen o construyan un pacto de unión y esto de este... cabida, ¿no? A la presencia del estado. Porque en Marx también finalmente la concepción del estado en Marx y de las clases y eso los pone en el 18 brumario, pues los define, ¿no? Desde su fundamento material, ¿no? Que es este capital, su fundamento material sería precisamente las ganancias, ¿no? O la renta, en el caso de los terratenientes. El obrero, el fundamento material, pues es el salario, ¿no? La fuerza de trabajo y, bueno, de los terratenientes la tierra, ¿no? Algo así lo estructura de esa manera. Entonces esto me llama la atención, pero como ya decía Adrián y Emma, pues el no concebir, digamos, a la sociedad como una sociedad estructurada en clases, ¿no? Por parte de Hobbes, pues, digamos, cae en este error de ver en el estado un producto, ¿no? No de una lucha de clases, sino de un acuerdo del resultado de la voluntad de todos los individuos, ¿no? Entonces, bueno, a mí es brevemente lo que quería resaltar ahorita, este... como fundamento material que sí está presente en Hobbes, en Marx, pero, digamos, la diferencia es precisamente el carácter de clase, ¿no? De la sociedad. Entonces, o sea, está ahí. Vale. Vale, Adrián. Sí. Igual, bueno, nada más siguiendo lo que ya decían algunos compañeros, como retomar también, que esto lo retomé de una autora argentina que se llama Alcir Argumedo, no sé si han leído algunos, y que justamente, o sea, a mí como el interés que me surge de estas lecturas es cómo estos autores son retomados por algunos, digamos, artífices del pensamiento latinoamericano y justo en la formación de lo que serían después los estados nacionales en América Latina, ¿no? Entonces, ella argumenta que hay... o sea, se retoman, por ejemplo, las ideas de Rousseau, por ejemplo, habla de Artigas, pero desde una visión, digamos, ya más crítica para las... justamente como para la formación o la formulación de los proyectos nacionales, ¿no? Entonces, ahí entran como en contradicción o en tensión algunos de los conceptos, como la idea de... en lugar de hablar de individuos, se habla de comunidades, en lugar de hablar de, digamos, de este pueblo que parece justo como en la visión muy homogéneo y que no contempla las clases sociales, pues ahí se empiezan a involucrar otros actores porque el pueblo en América Latina, pues, está hecho de indios, de mestizos, de un montón de clases y de grupos étnicos que en la visión de Rousseau, de Hobbes, pues, no se consideran, ¿no? O sea, como justamente en este estado natural parece como que no hay diferenciación, ¿no? Entonces todos pueden... o están en este estado natural o pueden superar esas diferencias, como dice Rousseau después, de raza en esta visión como voluntarista, ¿no? Y lo que decía Jackie me parece súper importante porque justamente la idea del liberalismo jurídico y político es, pues, eliminar... eliminar como la determinación económica sobre los seres humanos, ¿no? Entonces coloca a este pacto como un montón de gente sin... y además los coloca como dificultades individuales, pero sin tomar en cuenta que hay una determinación económica que los coloca en posiciones diametralmente distintas para formar parte de ese pacto social y que de ahí derivarán un montón de disputas dentro de ese estado, ¿no? Entonces, sí, bueno, solo decir esto, ¿no? Que justamente la crítica marxista que se hace frente a esto es cómo el pensamiento de estos autores como Fox y Rousseau elude el reconocimiento del hombre como productor y elimina la lógica de la desigualdad económica que va a determinar la formación del Estado, ¿no? Y por lo tanto su conflictividad. Bueno, es un poco en la misma línea, pero más bien a mí lo que me llama la atención y lo que me preocupaba en la lectura era que... o sea, al final... a mí me molesta mucho, así me dio una hueva infinita la lectura, pero lo que me parece angustioso es que al final de cuentas son discursos que se siguen repitiendo, ¿no? Esta idea de el estado de naturaleza de la humanidad es la barbarie y el conflicto, o sea, como el estado de guerra, al final de... y como el estado entonces, en términos como de un avance civilizatorio, es el que pone orden por sobre los sujetos, sino como más bien un... eso, un demonio que puede sobre los demás para poner el orden en medio del caos y de la guerra a la que somos naturalmente proclives. Me parece como importante tenerlo presente más bien para discutir con los discursos que se generan cotidianamente, ¿no? Como a propósito de los conflictos, o sea, ahorita en Siria lo tengo como muy presente porque la vida está un poco desconectada de todo y en realidad son discursos que parecen súper añejos y que se siguen reinventando y se siguen actualizando y utilizando para fines de liberalismo, ¿no? A mí eso me llamó muchísimo la atención porque al final de cuentas no están tan, tan lejanos. Y la otra cosa que creo que vale la pena comentándole es la diferenciación en términos de... o sea, en la noción de escasez creo que valdría la pena... yo no tengo como la capacidad de entender la institución, pero como las nociones de escasez en Marx y en... y en Hobbes, como establecer las diferenciaciones me parece que sería un punto al que le podríamos... o sea, que a mí me llama la atención y que alguien podría hacer ahí algunas anotaciones. La otra cosa, pues, es al final de cuentas la enajenación del Estado, ¿no? Como el Estado por sobre los sujetos. Y ya, en el final es por la exposición, don. Y por los pajaritos, estuvieron bonitos. Bueno, pues, por un lado, me parece que un poco sí, la aproximación evidente, pues, es la que dice Magui, ¿no? Que es preocupante que el discurso liberal utilice, pues, en la abstracción este esquema de una colectividad ilusoria, ¿no? En la que se evita problematizar sobre la división, ¿no? Sobre la... una colectividad, de hecho, divide en clases sociales. Pero creo que, aunque esto es evidente, también habría que ser un poco cuidadoso al aproximarse, al menos a Rousseau, ¿no? Y concebirlo como alguien que está legitimando y que a propósito está evadiendo la cuestión de una sociedad dividida en clases, ¿no? Un poco pensando en lo que luego retomaría Marx, pues, habría también que aproximarse también a la manera en la que Marx se reapropia de ciertos estudios, ¿no? Como lo hace con Aristóteles, ¿no? O como luego lo haría con el propio Rousseau a través de los socialistas utópicos, ¿no? Pensando en que, pues, de alguna medida Rousseau está más que consciente de que hay divisiones sociales y él no quiere enunciar esa división, más bien está determinado por su condición, ya no digamos de clases, sino de sujeto histórico, ¿no? Él está hablando de una época en la que... bueno, primero es una época precapitalista, totalmente, donde la mayor parte de la gente, pues, son agricultores. Y donde, bueno, evidentemente todavía no ha ocurrido la primera revolución industrial y donde la clase social está dada sobre todo por la posesión de la tierra. Y entonces, la posesión de la tierra, a su vez, está dada por el trabajo que hay sobre la tierra. Entonces, un tipo que está en una sociedad precapitalista y que está sobre todo en un ámbito de agricultores y donde todo el poder, digamos, o más bien la aproximación al estudio del Estado, de la sociedad y del poder se ha dado a través de, pues, esta cuestión del poder divino, ¿no? De asumir que hay un poder divino y que encarnado en el monarca y que, pues, sus decisiones son divinas. Bueno, la aproximación de Rousseau es, digamos, importante porque es, claro, casi que revolucionario. Es algo un poco revolucionario porque está tratando de dilucidar, ¿no? Aunque de una manera ahistórica, sí de una manera material, que es un poco importante, ¿no? También en esta época. Y que, de alguna manera, es lo que derivaría también en los socialistas utópicos. O sea, de ver cómo a través de la virtud, de la virtud política, de la buena voluntad, se resuelven los problemas humanos, el bienestar de la colectividad, ¿no? Y me parece un poco evidente que Rousseau no está justificando, porque hay muchos momentos en los que él dice, bueno, aquí hay una contradicción que yo no puedo resolver, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, bueno, pero lo que se ve en la realidad es que nunca funciona que la voluntad general es la que impera, sino que más bien hay alguien que se, digamos, que destruye al soberano, ¿no? Que es lo que él le llama el soberano cuando su voluntad transgrede la voluntad general, ¿no? Y se vuelve el imperio de una soberanía particular, de una voluntad particular, ¿no? Creo que me parece importante resaltar eso, ¿no? Resumiendo que Rousseau yo no lo veo como alguien que está legitimando, sino alguien que está limitado por sus circunstancias, por su propio método de estudio, que no, al contrario de Marx, él no recupera, como Marx, ¿no? Que dice, bueno, pues los socialistas utópicos están muy limitados en esto, ¿no? Pero este argumento es válido, ¿no? No puede superarlo porque tienen ciertas limitaciones, digamos, teóricas, ideológicas, ideológicas. Mucho. Sí, bueno, sobre si esto de capitalista, pues a lo mejor hay una discusión, me parece que ya más bien es una manifestación de un capitalismo que ya ha madurado, que todavía es muy, muy terrateniente, pero que ya hay una burguesía, al menos comercial, sino industrial, que está tomando, que le presenta una resistencia a las aristocracias, ¿no? Y poco tiempo después, apenas al 89, pues estalla la Revolución Francesa. En Inglaterra, pues ya desde antes había el ejemplo, ¿no? Pero sí, a mí me parece que, o sea, los textos son más bien revolucionarios, ¿no? O sea, representan un avance. Debemos como de juzgarlo históricamente, de cómo, a final de cuentas, representa un avance porque ve un tanto la utopía de la igualdad de todos los seres humanos, ¿no? Claro, como decía Adrián, pues lo que no ve o donde tiene homeopía o de plano históricamente no lo podía ver, es la cuestión de las clases sociales, ¿no? Es uno de los aportes de Marx, tanto el de las clases como el de la ubicada al Estado históricamente. Bueno, de Marx y de Engels, ¿no? Ahora también dentro de las cosas que podemos criticar es como la naturalización que se hace del Estado, ¿no? Como haciendo parecer al Estado algo natural, bueno, natural y no, o sea, tiene su contradicción, ¿no? Por un lado, habla de que hay una parte natural, ¿no? Y entonces está, ahí está, pienso, como delimitando las posturas religiosas que hablan de que, bueno, pues, ¿por qué las cosas son así? Pues porque Dios lo quiso, ¿no? Y entonces, claro, cuando hay un Estado además del natural, bueno, hay un hombre social que entonces puede transformar las cosas y incluso pareciera que, híjole, ya se me enredaron los dos, pero hay alguno que parece decir, ya no sé si Hobbes o Rousseau, que parece remitir a esto de esta frase del Nuevo Testamento de a Dios, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Con la separación de la cuestión natural o religiosa, también parece estar diciendo, o la social, netamente del Estado. Pero también, pero a la vez, se naturaliza por otra vía, ¿no? O sea, sostienen que sí tiene que haber Estado. Dicen ahí que es Hobbes, no lo que decías. Ah, ok, entiendo. Gracias. Este, se naturaliza por otra vía, o sea, se dice, bueno, las cosas no son como lo quiere la religión, pero a la vez entonces el homo politicus o el ser social es parte natural del hombre y por lo tanto la forma en que se limita mutuamente pues es el Estado, y entonces se hace esta contradicción contra la religión, pero a la vez se naturaliza al Estado, ¿no? Y se le hace perpetuo, porque entonces se habla también de la indestructibilidad del Estado, ¿no? Porque si no en lo que caeríamos sería en una anarquía, como se entiende también el sentido común de anarquía, ¿no? Como un desorden donde nadie, nadie, este, regula a nadie y es la ley del más fuerte. Este, y pues yo pensaba en dos cosas. Uno, en la cuestión de la escasez y cómo a final de cuentas Marx lo que plantea es, bueno, si hay escasez o no escasez, este, no es mi punto. Se pueden desarrollar las fuerzas productivas y llegar a tal grado, o quitarles el freno que les pone el Estado capitalista y entonces llegar a un nivel donde no hay escasez y entonces materialmente ese argumento quedará inutilizado, ¿no? Si no hay escasez, pues entonces ya no hay ese argumento que pone Hobbes. Y, bueno, pues bastaría a echar números actualmente, ¿no? Al parecer si hubiera una buena distribución, este, de los alimentos al menos, nadie sufriría ni se moriría de hambre y es más, alcanzaría para comer bastante bien. Este, si los gringos no desecharan toneladas y toneladas de hamburguesas, este, porque estuvieran más de diez minutos ahí en el mostrador. Y, por el momento, algo también que quería decir es cómo, a final de cuentas, este, el Leviatán es de 1641, este, bueno, 1640. Este, el contrato social que, pues más o menos, este, tiene varios de los preceptos, aunque dice también discutir con el Leviatán, es de 1762. Este, y uno puede oír a los comentaristas actuales cuando hablan del Estado y el Estado de Derecho y la paz y las garantías sociales y el Estado fallido y todas estas cosas que sacan, están apoyados en esto. Claro. Este, completamente. Como si se volviese ahí. Ah, claro. Y de pronto llega alguien y te dice, no, no le das a Marx porque es bien antiguo. No, no, cuando sus teorías son todavía más arcaicas, ¿no? Este, y, y, bueno, ya. Voy yo. En este sentido de lo que decía Ernesto y también un poco retomando lo que decía Marco, o sea, hay que entender, pues, bueno, o yo por lo menos me gustaría entender estos textos como en dos momentos históricos, ¿no? O sea, el primero es en el que surgen, que sí son revolucionarios, porque, digamos, que son los textos que están, o sea, bueno, son los mismos autores que al producir estos textos están viendo el nacimiento de los Estados-nación, que son una de las bases principales del desarrollo del capitalismo. O sea, no simplemente están hablando de un Estado cualquiera, sino están configurando lo que es un Estado-nación, y al estar escribiéndolos se está cuajando, digamos, este proceso histórico de los Estados-nación. Entonces, definitivamente, ellos al escribir estos textos, pues son, podríamos llamarlos así, textos revolucionarios, porque están abogando, en cierta manera, por la destrucción de la monarquía y de la institucionalización de las leyes como un cuerpo, digamos, jurídico superior al monarca, ¿no? O sea, ya no el rey, que porque es designio de Dios, él decide cómo gobernar y qué hacer, sino ya como una institucionalización que supere a los sujetos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí son revolucionarios. Pero, como decía Ernesto, ya hoy en día, pues estos, justamente estos autores, fueron la base de la ciencia burguesa, ¿no? O sea, estos fueron los autores que dieron, digamos, como los argumentos teóricos para la fundación de una sociedad burguesa y más tarde de una capitalista, ¿no? Entonces, ver justamente estos autores en ese sentido, o sea, así como revolucionarios en su momento histórico, pero en nuestro momento, como, pues, digamos, los que están justificando la existencia de un Estado capitalista como lo estamos viendo hoy en día, ¿no? Y en este sentido, o sea, es muy interesante ver cómo, o sea, estos autores hacen, o sea, hacen esta distinción entre el Estado de naturaleza, que sería como el Estado del más fuerte, y el Estado social, ¿no? Pero cómo en realidad, o sea, nosotros, en nuestro momento histórico, vemos que esto, pues, es una ilusión, ¿no? Porque, o sea, digamos que sí está la ley, que supuestamente regula nuestras relaciones, pero retomando un poco a Benjamin en el texto sobre la violencia, pues él, como dices, así habrá leyes, pero cuando la organización social supere esas leyes o las contradiga, entonces el Estado, pues, va, se va a anteponer a estas organizaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente la ley del más fuerte, pues es, o sea, o el Estado de naturaleza, pues es el Estado natural del capitalismo, por así decirlo, ¿no? Porque, o sea, en realidad hay esta ilusión de que sí hay leyes que nos gobiernan, pero en cuanto estas leyes ya no pueden gobernar, entonces se impone la ley del más fuerte, ¿no? Contrario a los intereses de la mayoría. Y tanto a nivel nacional como internacional, ¿no? Como Mac mencionaba, lo de Siria, pues es lo mismo. O sea, Estados Unidos funciona en un espectro de leyes, pero cuando estas leyes contradicen sus intereses, entonces se antepone como el más fuerte. Muy bien. Bueno, un punto que creo que tampoco hemos tocado, pero me parece importante, porque Marx, esperemos, en lo que vamos a estudiar en adelante lo va a retomar, es la cuestión de la propiedad privada, que Rousseau en el contrato social toca muy ligeramente, pero me parece importante rescatarlo, porque si bien es cierto que no hay un abordaje del tema de la clase social explícitamente, es desde la propiedad privada el, digamos, el punto de origen para poder tocar el tema de las clases sociales, ¿no? Entonces, me pareció muy interesante cuando hace esta contraposición del Estado natural frente al Estado civil, hay un enunciado que dice, el hombre pierde su libertad natural y el derecho a desear, pero gana la libertad civil y la propiedad. Entonces, me parece que esa transición, ¿no?, para hablar del Estado es muy importante porque efectivamente despoja al individuo de esa libertad, digamos, en términos muy esenciales, es muy, no sabría cómo explicarlo, pero cambia ahí esa forma de concebir la libertad frente a toda la cuestión de los derechos civiles, ¿no?, todo lo que otorga la forma Estado como organización de las relaciones. La discusión de la historicidad de la obra, sobre todo de Rousseau, creo que es lo que después va a dar la base más fuerte para la construcción de la teoría del Estado en Marx, o sea, en la crítica, etc., pues tiene justamente que ver con lo revolucionario, digamos, de Rousseau, recibe justamente en el periodo histórico que vivía, yo creo que estoy muy de acuerdo con Ernesto, o sea, Rousseau es la expresión del desarrollo del capitalismo, del mercado, de la propiedad privada en contra de un estadio anterior que es el estadio del feudalismo, ¿no?, o sea, de las relaciones de sabidumbre, etc., del monopolio de la iglesia, etc., etc., etc. Entonces, bueno, siguiendo, pues, si pensamos que la conciencia de los hombres está determinada por la forma por la cual reproducen su existencia, o sea, la base materiales determina lo que son, lo que piensan los hombres, o condicionan, pues, esta otra discusión, pues, Rousseau lo que ve es la disolución de las relaciones feudales, el surgimiento del mercado donde los individuos empiezan a intercambiar libremente, y lo que ve es lo que materializa en su propuesta, ¿no? Pues, o sea, la libertad del mercado en contra de la servidumbre es lo que, creo, es lo que da la base material, o sea, el propio proceso real de la transformación de la realidad le da la base real para la construcción, o sea, los individuos son libres, ¿por qué? Porque pueden intercambiar en el mercado, porque ya no están presos a las relaciones de vidumbre, o sea, pueden, como dice Max, ¿no?, en el mercado todos los individuos son iguales, ¿no?, intercambian, el intercambio en el mercado, hay un intercambio de equivalentes, ¿no?, la relación de explotación y necesidad en otro plan, en el de la producción. Entonces, cuando la relación de circulación todavía es más fuerte que la relación de producción, o sea, no está desarrollada la gran industria capitalista, lo que aparece frente a Rousseau justamente es la igualdad que opera justamente el mercado, ¿no? Y ahí expresa, pues, no, los hombres son iguales, las relaciones son de igualdad, porque en el mercado las relaciones realmente son de igualdad en términos de intercambio, y lo que creo que es muy revolucionario acá para todas las ciencias sociales es lo siguiente, bueno, ya el Estado no es producto de un ser superior, sino es producto de los propios hombres, ¿no? Esto creo que es fundamental, eso pone el tema de la materialidad, de la producción de la vida concreta de los seres humanos como el condicionante por la cual, el condicionante sobre el cual se va a estructurar, digamos, la materialización de las relaciones sociales más importantes que es el Estado, ¿no? Entonces, yo creo que hay que decir, como dijo Marx, o sea, la burguesía en su periodo fue revolucionaria, y lo revolucionario estuvo en transtocar, o sea, en derrumbar las relaciones de vidumbre, instalar la relación producción capitalista en el plano material y en el plano político, o sea, mostrar que la producción de la vida es producto de los propios hombres y no producto de un ser superior divino, ¿no? Y si Rousseau no vio, digamos, el tema de las clases sociales, yo creo que también es un límite, pues, como dijiste tú, de la propia época, o sea, hasta que la gran industria no estaba desarrollada como tal, la gran industria moderna, el tema de las clases no era aparente como es, pues, o sea, el tema no era la desposesión de la gran mayoría de la población de los medios de producción frente a un pequeño número de capitalistas, sino, pues, artesanos, artesanos que tenían cinco o seis empleados, etcétera, 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 donde las relaciones de clase, de propiedad y no propiedad, se, digamos, desfumaban, ¿no? O sea, no aparecían en su estado material. Y, pues, por eso también afirma Marx, o sea, que la teoría del mar, él mismo dice, pues, mi teoría es producto de mi tiempo también, ¿no? O sea, yo pude ver, por ese estudio de Inglaterra, ¿no? Porque ahí están las relaciones de producción capitalista más desarrolladas, ¿no? Entonces, creo que también hay que, justo nada más para puntuar algunas cosas en relación a la cuestión, pues, histórica de la importancia de la obra de Rousseau. Yo creo que el tema del Estado como producto de los hombres es una cosa central que va a retomar Marx después en su teoría, ¿no?, del Estado. Bueno, a mí la verdad también me costó que va a hacer trabajo la lectura, pero digamos que me queda para destacar algunas cosas que ya se discutieron aquí, la forma en la que se justifica la existencia del Estado a partir de una... de un natural desorden de quienes componen una sociedad, ¿no? Y que el Estado está ahí para, digamos, resolver esas contradicciones y que si bien puede reconocerse la existencia de las clases, en estos análisis no es la existencia de las clases el producto, no es la existencia de las clases lo que da origen al conflicto, sino los intereses individuales de cada quien que de esta manera son capaces de pasar unos encima de otros. Entonces, de ahí... Y como esta actitud es natural, entonces también es natural la existencia del Estado. Entonces, en cambio, en Marx es la existencia de las clases la razón por la cual existe el Estado y que el Estado no es un Estado que, digamos, que resuelva las contradicciones, sino que neutraliza de alguna manera ciertas contradicciones para que una clase pueda explotar a la otra. Entonces, creo que ahí está más que nada esta diferencia en el hecho de que, digamos, por un lado, el desorden en la sociedad es natural y por tanto debe existir el Estado. Y en el análisis de Marx es la existencia de las clases lo que da origen a la existencia de un Estado que está... digamos que es un Estado que puede ser despótico, burguese, etc. Y, bueno, también ahorita destacando lo que mencionó Diógenes sobre lo revolucionario de ese análisis también en el que si bien el Estado no es producto de la voluntad de Dios, sino producto de la sociedad, ahí está el carácter revolucionario como bien menciona como bien menciona ahorita Diógenes y, bueno, ahorita se me está yendo una de las ideas así que, bueno, actualmente la burguesía, digamos, igual justifica, no justifica la existencia del Estado a partir de de una voluntad de Dios, sino también que es producto de la sociedad y en el que digamos también se dice pero se retoma parte del análisis este de que pues cada quien va por su propio beneficio y en el que también se dice bueno, la existencia de las clases pues no es producto de de cierto desarrollo histórico sino también de que si bien uno puede nacer proletario pues también en una en la sociedad capitalista cualquiera puede volverse burguero, ¿no? pero es producto del esfuerzo de cada quien pero pues no se no se toma ahí el asunto de que pues hay un Estado burgués que garantiza que unos sean explotados y otros explotadores y que la movilidad entre entre una clase y otra es prácticamente nula y bueno, por ahí va mi análisis, ¿no? Bueno, a mí no deja de llamarme la atención la lectura occidentalista de la historia humana que encontramos por ejemplo en Hobbes cuando remite constantemente a un supuesto Estado de naturaleza previo versus un Estado de civilidad como si previamente no hubiese habido ningún tipo de organización social sino simplemente caos ningún tipo de desarrollo cultural ni nada de eso cuando lo cierto es que si no sé nos remitimos a la bibliografía especializada al respecto vamos a ver que sí había una organización social que claramente no obedecía a las formas de aquella época las formas occidentales tampoco obedecía a las nuestras pero que sí permitía regular la vida en colectivo y así mismo pienso que esta lectura finalmente conduce a direccionar en cierta forma la respuesta a la pregunta de por qué surge el Estado y esto sería finalmente entonces que va a surgir por una supuesta necesidad de generar un pacto social para regular la convivencia y también supuestamente a partir de ello poder prosperar pero sin embargo yo pienso que el Estado históricamente va a surgir como producto de la concentración de excedentes que es cuando surgen figuras administrativas de sus excedentes y esa administración va a implicar a la larga el surgimiento de una división clave a nivel social y que no existía hasta entonces la división entre quienes trabajan es decir quienes producen y quienes viven de ese trabajo que lo administran es decir entre dominados y dominadores y así en la larga también van a ir apareciendo divisiones como campo ciudad y muy a la larga también la división entre clases eso ok voy a dar lectura a lo que nos manda Oscar leo textualmente dice me parece que la propuesta hoxiana del Estado moderno es lo que ya se ha mencionado una justificación teórica tanto de la propiedad privada como de la obediencia perpetua de los gobernados y de un orden social dado en este sentido encuentro la contradicción en su pensamiento por un lado reconoce la capacidad racional de los humanos para atender lo que conviene a todos en este caso delegar la soberanía individual en un gran tercero mientras que por otro lado debido a la hipótesis del Estado natural del que arranca su reflexión elimina cualquier capacidad de acción de los sujetos que no vayan en función de destruirse por el carácter de guerra en el Estado natural entonces es una argumentación fuerte y con rigurosidad pero es eso un discurso construido y no una mera disertación racional objetiva miren lo mío muy rápido me parece que si ambos autores deben ser vistos desde una perspectiva histórica determinada me parece que los dos son revolucionarios autores aún sea para la izquierda uno o bueno uno para la izquierda digamos desde una perspectiva liberal y otro desde una perspectiva conservadora sin embargo me parece también importante analizarlos desde un punto de vista actual y bueno me parece que hoy en día desafortunadamente lo que domina es una postura más bien desde una perspectiva hobbsiana que más allá de ver al Estado como una comunidad porque si menciona el término comunidad en su texto del contrato social ruso ve al Estado como una oportunidad de dominio y esto esta oportunidad de dominación no solo se da dentro del ámbito de la política doméstica también se está presente en el ámbito de las relaciones internacionales y es muy clara la faceta contractualista si vemos los procesos de integración latinoamericana incluso que eso pueden con todo y los revolucionarios que son siguen estando bajo un funcionamiento digamos jerárquico ¿no? básicamente justamente justo o sea el tema de la discusión actual del digamos del reciclaje constante el discurso del discurso liberal a partir de la aportación de estos dos autores que leímos pues también tiene que ver con el el tema de que una vez que que ya la burguesía se asenta establece su dominio material político etcétera y el propio digamos desarrollo de las fuerzas productivas permite el fin de la escasez el surgimiento de una nueva sociedad pues el reciclaje de ese discurso liberal se vuelve mera ideología ¿no? como dijo Teresa pues el tema de la diferenciación entre estado natural y estado social ya está mucho tiempo superada por los estudios de la antropología o las aportaciones de la sociología etcétera etcétera de la arqueología lo que sea o sea de la ciencia social de las ciencias humanas sin embargo pues la necesidad de de constantemente defender el estado actual del orden burgués hace con que pues el discurso vaya incluso desconsidera o sea no lleve en cuenta no tome en cuenta todos los avances de las ciencias de las ciencias humanas ¿no? pues es también lo que dice un poco Marx pues la base material siempre avanza más rápidamente que la conciencia de de sobre su propio tiempo ¿no? pero lo más importante es que acá que hay una parte de la izquierda que recupera el tema contratualista y lo toma como su programa ¿no? que justamente pues de lo que se trata es de un estado porque mira esto el tema del contratualismo reguló ideológicamente el estado del bienestar social en esta medida ¿no? o sea es posible un estado que esté por encima de la sociedad y que regule regule las relaciones entre los individuos aún considerando las clases sociales no es posible por medio del estado regular e impedir el poder unilateral de la burguesía etcétera y es lo que basa muchos programas de la izquierda moderada latinoamericana actualmente ¿no? yo pongo pues el PT por ejemplo el peronismo actual en Argentina el bachelet en Chile ¿no? el chavismo pues el chavismo había que ver no o sea pues sí o sea en alguna medida yo creo que sí ¿no? el PRD por ejemplo incluso el Morena o sea todos todos los discursos que desconsideran el término en último término el desarrollo de la relación capitalista en su en su esencia ¿no? de la acumulación de capital de la ley general pues que estudiamos el semestre pasado entonces ahí está digamos una distinción entre lo que es lo que puede ser revolucionario en su tiempo puede volverse pues lo más fraccionario lo más conservador lo más útil para la conservación del status quo en otro periodo o en otro momento histórico ¿no? donde las bases materiales ya dan la posibilidad de superación de este modo de producción yo nada más dos participaciones cortas en torno a lo que está diciendo Diógenes la primera de la cuestión de que el estado natural queda superado ya deja todos los avances de hoy un gran ejemplo que tenemos es el libro de Engels del origen de la familia en la propiedad del estado que es anterior a 1900 y que ya él ahí con una serie de estudios de diferentes antropólogos pues tira esta idea del estado natural ya digamos más o menos desde mediados de 1800 no sé en qué año es el de la familia se basa en estudios de otros antropólogos que son anteriores 84 pues ya digamos que la decisión del estado natural científicamente ya estuvo reventada hace mucho tiempo ¿no? y algo que sería interesante discutir no sé si este sea el espacio por ejemplo sobre lo de Venezuela y esta cuestión del contractualismo es yo creo que es muy diferente cuando esta visión es el objetivo político del movimiento a que cuando es parte de una estrategia política que tiene uno otro objetivo ¿no? entonces yo creo que ahí se podrían caer en prácticas digamos parecidas pero que sí tienen digamos como objetivos finales diferentes ¿no? entonces un poco como lo que discutíamos hace un par de semestres en este con otro profesor con Osorio era eso ¿no? o sea hasta dónde digamos como la lucha por el poder político o ciertas instancias del estado ciertas instancias del estado como parte de una estrategia mayor si lo convierten en un acto revolucionario a diferencia por ejemplo así como el PRD que su objetivo es llegar a gobernar en estas mismas condiciones o sea realmente tener un voto de poder político más que conseguir un cambio ¿no? entonces igual ahí la distinción estaría interesante ver por ejemplo en el caso de Venezuela si Venezuela está digamos en esta visión o el proyecto de Venezuela donde está en esta visión como parte de un proyecto que si quiere construir un poder popular verdadero o realmente pues nada más está quedándose en esto pues yo creo que en este sentido hay muchos más que la digamos la generalización de cómo se encarna el estado como las relaciones particulares que el propio Rousseau denuncia ¿no? y que luego se recuperan en el sentido de que pues ¿cómo es la aproximación que hace cierto tipo de izquierda al problema del estado? ¿no? si es digamos comprender las contradicciones que atraviesan al estado y cómo es su desarrollo histórico o simplemente asumir que de verdad se necesita un aparato superior que en el que pueda incidirse la sociedad puede incidir o un grupo colegiado puede incidir para arbitrar las relaciones y buscar el bien general ¿no? un poco ese es el problema y creo que el asunto del chavismo se inserta en esto porque creo que atraviesa también otras discusiones de qué tipo de socialismo es o si es un socialismo marxista que también toca la discusión de cómo Marx se aproxima al estado o a la gente a los propios socialistas que han digamos buscaron la superación del capitalismo otra vez fundados en cuestiones ahistóricas es decir a través de la virtud política de las buenas intenciones de un poco del humanismo russoniano de la naturaleza humana moralmente buena digamos y en ese sentido pues si la discusión se aproxima desde el marxismo es evidente que la posición de Marx es muy clara lo dicen todos los textos en los que toca el asunto del estado es muy clara es la toma revolucionaria del estado pero no conservando su forma y además hay otras perspectivas también marxistas que siempre digamos la reivindicación marxista yo diría que siempre y se contrapone a esta noción de un poder legislativo o que puede encarnar y conocer la voluntad de la población un poco el planteamiento de Marx es siempre no puede existir una delegación en el poder popular el poder popular tiene que ejercerse el pueblo el trabajo el pueblo el trabajo tiene que ejercerse y no es siempre una estructuración estatal ahí que si bien digamos contrarreste o aminore las contradicciones o el dominio de la burguesía que es un poco lo que ocurre en Venezuela y en otros planteamientos en la URSS por ejemplo no está tendiendo a la destrucción del estado y mucho menos a una constitución de un poder de los trabajadores para o nada dame un segundo que te ponga el micrófono adelante adelante ya ahí se me escucha si me escuchan si no rapidísimo coincido con lo que decía Adrián en cuanto a los objetivos que persiguen las digamos autodenominadas izquierdas en América Latina parece que sería injusto meter a todas las expresiones políticas formales e informales en el mismo cajón parece que uno se enfrenta a una realidad concreta ante la cual se pretende digamos cambiar esa realidad pero no se puede no es tan fácil romper de arriba para abajo con toda una estructura bueno si habláramos de un movimiento generalizado social etcétera que acabara con la estructura digamos de un estado de una sociedad de burguesa pues bueno quizás estaríamos hablando de otra cosa pero si coincido por ejemplo en el caso del chavismo en el que los objetivos concretos son la construcción de una nueva sociedad pero enfrentado a una estructura burguesa y oligárquica bastante fuerte con raíces muy importantes con un poder económico y político muy muy importante en el cual no se puede por estrategia no se puede romper con todas las prácticas de la burguesía entonces es esta búsqueda además de construir lo nuevo a partir de estrategias que para las cuales no existe tampoco un manual de construcción de una sociedad nueva entonces yo nomás acordaría un poquito ahí coincidiendo con con Adrián y sería todo ¿verdad? no, esta va a ser básicamente la discusión de todo ese elemento creo que ahí va o sea en cada sesión tendremos más elementos para hablar de que es sobre todo lo que importa saber qué es el estado capitalista actual y qué sería un estado comunista digamos y sus procesos de transición que son otras cosas si existe si existe no, o sea no, o sea sí porque justo lo que iba para Marx el comunismo es el restablecimiento de la comunidad o sea que la comunidad restablezca el gobierno en su propia vida que desde que surge el estado desde las comunidades asiáticas eso donde se empieza a producir un excedente económico que tiene que concentrarse en manos de un poder así de enajenado de la comunidad ¿no? o sea por eso el tema por eso el tema es la digamos desde la enajenación de la comunidad que actualmente se materializa en el estado ¿no? y cómo si vamos a evaluar experiencias anteriores de construcción del socialismo como el tema del soberano se mantuvo por mucho tiempo por ejemplo en el tema del pago o sea el soberano se volvió en la urburo burocratizada el partido ¿no? el tema de la enajenación si siguió bajo un estado distinto pero igual bajo un tipo de estado que no era el estado que vivía por ejemplo en sus en sus sueños en el estado de transición que hizo Marx que hizo incluso Lenin un estado que se que tuviera la convicción destruirse a sí mismo ¿no? pues y creo que este es el tema de la de los gobiernos izquierdos o sea pues obviamente las como dijo la pues son hay dificultades pues sí hay dificultades o sea pero esto no justifica que un estado que un que un proyecto político reproduzca su o sea reproduzca el mecanismo del del estado que un proyecto político que avance en la destrucción del estado capitalista y de sus formas representativas ¿no? yo creo bueno ahí habría que ver los procesos políticos en primer lugar la complejidad de los procesos políticos yo creo que Venezuela por un lado en un sector muy avanzado que pues su su tema es el establecimiento del poder popular y que ha logrado creo bastantes avances en términos pues de la constitución de comunidades de base en funcionamiento de esas comunidades de base que pues critican y muchas veces sin digamos la la efectividad necesaria ¿no? o sea y sin romper con eso pero critican en la organización del estado chavista etcétera etcétera y junto la disputa justamente en el fondo más que por la distribución de recursos o si va más recursos para el área social o menos para el área social no es el tema del estado ¿no? en fin al final ¿no? o sea un estado distributivo no es un estado izquierdo esto hay que o sea claro no es porque pues invirtió más en educación invirtió más en salud invirtió más no es un estado o sea pueden ser medidas sobre todo en los países dependientes donde la carencia de de un estado capitalista se dio ¿no? o sea que nunca existió van a ser necesarios que las políticas burguesas de las políticas revolucionarias pasen por ahí pero al fin y al cabo el tema de del estado o de un movimiento que destruye el estado no está por la cantidad de recursos que distribuye a los pobres sino pues sí puede distribuir a los pobres pero en qué medida le da a las grandes más populares la capacidad de definir su futuro definir pues para dónde van los recursos definir el tema de la deuda pública definir el tema en fin ¿no? de la inversión en general en la economía cosas que evicien restablecer el tema en la comunidad ¿no? Va, Yakir Bueno, a mí me parece que que hay también bueno, en el fondo de la discusión porque ya lo mencionamos aquí está el problema de la modernidad ¿no? y ligado al problema por supuesto de la escala como dice Diógenes bueno, el planteamiento ¿no? de Rousseau de Hobbes su planteamiento con respecto al Estado surge ¿no? en un momento histórico en el cual las relaciones capitalistas están en proceso de universalización paralelamente ¿no? cuando el dinero se convierte como el equivalente general o el representante general de todas las mercancías si el Estado se constituye o se pretende constituir en su visión como un equivalente general o un representante general de todos los individuos ¿no? de la sociedad entonces pero bueno eso es por una parte ¿no? digamos este paralelismo que después va a retomar otros autores ¿no? por ejemplo Berteloma tiene un artículo en un libro que se llama bueno no recuerdo el título pero lo que pretende hacer precisamente es llevar una reflexión respecto al Estado en esta dirección ¿no? como representante como relación de valor ¿no? eso por un lado pero yo quisiera regresar o que regresáramos al problema de la escasez ¿no? porque bueno como decía la compañera Teresa con respecto al estado de guerra de guerra de todos contra todos creo que bueno lo que explica Bobbio en la visión de Hobbes no se refiere a un estadio histórico a un estadio histórico previo ¿no? sino que puede ser actual ¿no? en que se presenta la forma de guerra civil ¿no? o de anarquía entonces me llama la atención porque precisamente digamos en esta visión de Hobbes de la escasez el problema de la socialidad o de la constitución de la comunidad es un problema de escasez también ¿no? o sea no nada más es de cantidad de que ya tenemos las posibilidades de satisfacer las necesidades por la producción sino de constituir la propia comunidad ¿no? entonces bueno no sé a mí me llama la atención este tema de las escasez pero no reducirlo a esto ¿no? a un problema de la cantidad sino de cómo lograr que se reconstituya la socialidad ¿no? si la única forma que el capital digamos o la posibilidad que el capital ofrece es a través del dinero y de la forma de Estado entonces un proyecto alternativo comunista o poscapitalista digamos ¿en dónde tendría que centrar como la atención o la estrategia para construir una socialidad distinta ¿no? o cuál es el papel del Estado pues en ese sentido ¿no? de superación de la escasez bueno eso es lo que Oscar pero me voy a me voy a dar lectura a una sonrisa Oscar por lo menos a su texto este dice pienso que la actualidad del pensamiento contractualista está estrechamente relacionado con lo que se considera el pacto social consolidado en los estados modernos la constitución política donde se plasman las leyes que norman la vida social muchas de las luchas por transformar las condiciones nacionales pasan por esa idea de una constituyente que impugne por otro pacto y va Ernesto bueno empiezo por el final en cómo vencer la escasez este bueno probablemente lo veremos mejor en otros textos sobre todo porque es una pregunta para Marx ¿no? este pero al final de cuentas es parte de las contradicciones que estamos teniendo actualmente con con la con un capitalismo que se desarrolla con base en la ganancia y y y poco cuidado del de 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 la preservación ¿no? de la ecología de claro está lo de la sustentabilidad pero pues eso es más payasada que otra cosa este y y bueno pues ahí hay una cierta contradicción ¿no? este en cuanto a que si la tierra es limitada de recursos este y al final de cuentas el socialismo real pues se se dedicó a desarrollar a quitarle el freno a las fuerzas productivas que que le ponía el capitalismo y y un poco sin sin cuidar otros aspectos ¿no? este y bueno claro más bien el estado prescinde hacer pasar los intereses de quien lo encabeza por el interés de todos ¿no? eso es algo que también podemos ver este en estos textos y que habría que 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 resaltar este y también me llama la atención que que Hobbes destaca el estado como una máquina ¿no? o sea al darle este carácter social dice bueno pues si es un si es un invento el hombre de una construcción social pues es como una máquina ¿no? donde podemos este nosotros moverle quitarle este modificarla armarla desarmarla ver sus componentes uno por uno este y bueno tiene también ver con su con su visión de matemáticas de las matemáticas como ciencia pura no sé si eso tendrá que ver con el cartesianismo o si es cosas distintas ¿no? pero pero como a final de cuentas también se puede destacar esto ¿no? como como a final de cuentas fija la ciencia social como una ciencia como algo que podemos este incidir estudiar este y y modificar en todo caso este y bueno pues justo esto de Venezuela también que diría yo meter mi cuchara aunque tampoco lo vamos a resolver hoy pero no lo vamos a resolver y no lo vamos a resolver ni al final del y al final del curso tampoco pero este pero bueno tendremos más elementos espero al final del curso ¿no? pero lo que quería lo que quería decir es que queremos como como que abramos las posibilidades ¿no? o sea si a final de cuentas Marx este tiene muy consabidas sus sus postulados pero de pronto llega el gobierno de la unidad popular en Chile y y medio que nos desnada en el asunto ¿no? o sea resulta que por la vía electoral se puede acceder un gobierno de de izquierda al poder ¿no? al aparato de esta este claro después lo derrocan y entonces la cuestión de la violencia sigue presente y en el caso de Chávez también ¿no? de la ley también de la constitución del Estado o sea que dejaron intactas las leyes la estructuración del Estado pues y además que a final de cuentas no se decidieron armar al pueblo ¿no? que es también una de las de las cuestiones este que simplemente dejó indefenso al al gobierno al yendista ¿no? este y que igual lo podremos este retomar este con posterioridad y con más con más elementos pero este pero a lo que iba es que a final de cuentas pues si por método deberíamos de de ver la realidad este y entonces adaptar la teoría a lo que estamos viendo la realidad y no y no al revés ¿no? y entonces bueno pues a final de cuentas ahí están esos esos ejemplos y que no concuerdan también con otro postulado de la socialdemocracia ¿no? o o al menos acá bueno acá y en otros lados ¿no? pero con esto de las elecciones de la vía electoral pues este se ponen mucho estos ejemplos y bueno más recientemente a lo mejor Allende ya no lo conoce mucha gente ya después pero se pone el ejemplo de Evo de Chávez cómo ganaron por la vía electoral y no sé qué y no se da cuenta también de que eso implica este al menos en Bolivia y Venezuela implicó luchas este pues revoluciones casi tal cual que se que se este que se ratificaron en las urnas ¿no? pero no fue no fue una dádiva así nada más generosa de ay bueno si ahora voto por esto voto por el otro independientemente de que tampoco han cuestionado tal cual las bases del gobierno este y la otra cosa que quería que dejáramos abierta es que también al socialismo real con esta cuestión del Estado se le recrimina el que no se haya terminado ¿no? o sea y entonces esos argumentos se extienden a aquello no fue socialismo sino capitalismo de Estado este aquello fue puritita burocracia es un es una experiencia histórica que hay que echar por la borda y demás y me parece como también peligroso porque al final de cuentas es la primera experiencia de construcción socialista de la historia de la humanidad y entonces también le estamos pidiendo a un a un Estado claro que siguió existiendo el Estado o sea de que no se alcanzó el comunismo eso nadie lo puede cuestionar porque al final de cuentas pues ahí está de nuevo el capitalismo en estos países ¿no? este y y bueno y más sí bueno salvaje como de por sí es el capitalismo ¿no? bastante salvaje este y entonces bueno o sea lo que voy es que no pudiéramos pedirle al Estado que se suicide ¿no? o sea que de buenas a primeras digo bueno ya no existo y ya se acabó o bueno que analicemos si eso es posible ¿no? que lo veamos en esos términos de 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 si el Estado eso se puede ir extinguiendo y qué condiciones también externas hay para que el Estado se extinga o se acabe ¿no? más rápido o más lento pero se acabe que ese es al final de cuentas el objetivo entre otros movimientos sociales del comunismo este y que bueno en condiciones como la que se ve asedio Venezuela actualmente o el bloque socialista este que a lo mejor es un exceso comparado a los dos pues ante el asedio de de los países capitalistas pues difícilmente va a dejar de existir ahí el Estado ¿no? y ya no soy fotogénico bueno este hay algunos puntos que yo anoté aquí que quería comentar este creo que es importante si lo que han mencionado varios compañeros de que estos textos están relacionados con un momento en que está desarrollándose la modernidad europea capitalista o sea que poco tiempo después digo poco tiempo antes no había estos conceptos de libertad ni de derecho ni de racionalidad sino que están apenas desarrollándose y muy asociados con la cuestión de libertad ¿no? precisamente se trata aquí como de ciudadano es propietario ¿no? no se trata de definir otro tipo de ciudadanía sino que está en función de de individuos que son además propietarios privados ¿no? yo creo que en ese sentido pues no está presente la cuestión de las clases hay una cuestión también de lo que mencionaba Teresa de que efectivamente lo que están haciendo estos teóricos tampoco es una reproducción histórica del desarrollo del Estado sino están dando una justificación de por qué es necesario el Estado como como un marco que sirva para regular los conflictos ¿no? los conflictos entre propietarios ¿no? no se trata como de que una clase vence a otra porque no está presente el concepto de la lucha de clases sino de cómo los propietarios llegan a acuerdos para evitar la guerra civil que también lo mencionaba Juan ¿no? que uno de los puntos de Hobbes es así como el horror al conflicto a la guerra civil a las matanzas etcétera ¿no? es esta idea de que bueno ¿cómo le hacemos para distribuir los bienes escasos entre nosotros propietarios sin despansurrarse y yo creo que esta idea del consenso entre propietarios de la distribución de los bienes etcétera sigue una línea que evade al marxismo y que nos lleva como al desarrollo del parlamentarismo ¿no? entonces asociándolo con esta otra discusión que se estaba planteando de de los estados actuales y de esta cuestión de de si están tendiendo a la extinción o no pues más bien lo que mencionaba el ejemplo que mencionaba Ernesto de Chile con Allende y la Unidad Popular pues es que eso surge históricamente en un proceso electoral en un estado que el estado no tiene como objetivo este el conflicto sino más bien la conciliación el consenso y una cuestión que me parece importante que plantea Marx en el caso de la comuna que plantea Lenin es que el estado revolucionario no surge de una evolución de ese estado o sea surge en lucha contra ese poder surge como surgimiento de un poder paralelo surge del conflicto etcétera entonces también en esa medida pues son las contradicciones entre el poder popular que va surgiendo en la época de Allende y su enfrentamiento con el poder burgués donde están donde están confiando las fuerzas de izquierda en construir otro estado es en las contradicciones entre ese poder popular y ese estado burgués es lo que reventó y que finalmente quien le dio salida no fue la izquierda sino fue el fascismo o sea le dio su salida pues su salida reaccionaria y en todo caso las cuestiones actuales creo que tienen que ver con la izquierda latinoamericana es como pasamos de esos estados que ahorita todo mundo nos dice pues es que ya tenemos gobiernos progresistas hay un giro a la izquierda así y como se trasciende de esa idea de que ahora estamos en estos estados como surge el poder popular y el poder popular ese poder paralelo ese poder de las clases trabajadoras pues en Venezuela hay iniciativas desde arriba y desde abajo y el poder popular no surge por iniciativas desde arriba sino más bien hay que apostarle a las iniciativas que han ido surgiendo desde abajo hay cuestiones también de en qué medida por ejemplo el MST los zapatistas nos sirven como ejemplo precisamente de la construcción de esos poderes paralelos aunque haya teóricos que digan que eso no es construcción de poder o si es es precisamente construcción de poder paralelo no de un poder que está buscando el reconocimiento del estado sino creo que ese es uno de los puntos fuertes de las autonomías pero eso no está claro precisamente como en toda esta cuestión de la lucha de la izquierda y yo creo que uno de los problemas actuales en la izquierda progre y en la izquierda latinoamericana es que lejos de estar planteando el surgimiento de esos poderes paralelos lo que se está reforzando otra vez es como la idea del estado en el factor como un estado fuerte redistributivo y que sí contrasta con el estado competitivo que se está imponiendo el neoliberalismo que una de las tesis del neoliberalismo es de que hay que hacer el estado más delgadito es ese discurso que en realidad no es que estén desapareciendo al estado sino que le están quitando el poder el papel redistributivo y benefactor y le están aumentando el poder regulador y represivo digo en ese sentido con ese estado tipo Rajoy tipo Obama tipo Peña Nieto pues lo que sí parece muy progresivo y muy buena onda los gobiernos progresistas que están recuperando ese poder redistributivo benefactor etcétera pero eso tampoco nos está llevando o en qué medida a su amparo están surgiendo esas otras formas de poder paralelo que es de donde sí va a surgir el estado revolucionario alternativo eso lo que yo diría si se lo si es que lo pretenden o si es que lo permiten o sea en qué medida también el estado venezolano con sus iniciativas de poder popular si alienta o más bien trata de controlar el surgimiento de ese tipo de iniciativas o sea porque en Venezuela yo creo que sí hay experimentos de surgimiento de poder popular pero también creo que parte del poder popular es un discurso de estado de que estamos construyendo pero eso no se construye desde arriba por eso digo en qué medida es su objetivo o en qué medida cuando menos lo están permitiendo lo están alentando o más bien es otro el objetivo y yo si me escuchan si a ver rápidamente volviendo un poco a a los dos textos que que se expusieron en esta en este seminario me parece que en la actualidad la convivencia entre los estados está dividida entre estos dos entre estos dos autores desde digamos un estado jodeciano y por la otra parte un estado desde la perspectiva de Rousseau me parece que podríamos ubicar dentro del estado jodeciano las potencias imperialistas llames de Estados Unidos o el triunvirato de la Unión Europea etcétera y de la otra parte podría mencionarse a los países latinoamericanos con proyectos progresistas llámese Venezuela llámese Bolivia etcétera y sin embargo me parece importante señalar que esto no es algo nuevo digamos el poder separar desde mi perspectiva la condición actual del estado en estos dos en estas dos corrientes contractualistas viene por supuesto desde la década de los setentas con las dictaduras por supuesto que el caso chileno es muy emblemático y me parece que los países que utilizan el estado joveciano tienen como táctica la violencia es decir el regreso al estado natural o el del más fuerte para lograr sus objetivos Estados Unidos lo deja muy en claro desde la guerra de Vietnam o el apoyo a las ya mencionadas dictaduras y sin embargo me hago la pregunta de si dentro de esta dinámica los países socialistas no deberían tener digamos un contrapeso parecido si pensamos en el caso chileno muchos de los exiliados de las Jotas dirían hoy en día que jamás vieron venir un golpe de estado con la brutalidad que se dio por parte de Pinocherno y hoy en día dirían que la opción habría sido fortalecer al MIR al brazo armado para evitar que este tipo de cosas pasaran entonces más bien me parece que la discusión también se centra un poco en esta cuestión de que estamos inmersos en estados de corrientes contractualistas algunos jovecianos otros desde la perspectiva de Rousseau y que más bien el problema está en cómo sopesar o cómo cómo sopesar el brazo del estado natural o violento de un estado joveciano frente a un estado que busca como ideal el comunismo y Cuba es otro asunto porque se mantiene como está gracias al grado de militarización que tuvo desde la revolución hasta hoy en día ya bueno voy rápidamente yo para intentar hacer un rápido por así decirlo balance de las lecturas pues yo creo que el aporte más importante de estas dos lecturas o bueno de estos autores para nuestro seminario es justamente entender a qué ideas se enfrentaba Marx a la hora a la hora de desarrollar su teoría del estado o sea como justamente esta idea que hacía Ernesto de no o sea que es uno de los principios esenciales de Marx de no adaptar la teoría a la realidad sino de ver la realidad y adaptar la teoría a ella entonces yo me imagino que Marx al haber leído estos autores que eran pues han sido autores básicos de la teoría política desde entonces y pues él justamente haber visto una realidad que no se parecía a esta cuestión de un contrato donde todos estamos de acuerdo etcétera entonces es interesante ver bueno mi forma de ver estas lecturas en ese sentido como a qué ideas se enfrentó Marx y con quiénes teóricamente estaba debatiendo respecto a la cuestión del estado y del orden social en general no nada más el estado bueno eso sería todo no tengo a nadie apuntado hay alguien que quiera yo quería decir en este sentido creo que o sea por un lado sí por supuesto uno tiene que analizar la realidad y sacar conclusiones y estructurarla de una manera digamos sistemática y generar una teoría en el sentido emancipatorio entonces sí pero en este mismo sentido recuperar las críticas pasadas es decir si hay una comprensión del estado como una figura ilusoria de la voluntad general que no no tiene contratación en la materialidad y esa es digamos y uno se aproxima críticamente a eso y luego se aproxima a la realidad pues un poco ocurre esto si por un lado la ultraderecha está pugnando por el adelgazamiento del estado y volverlo solo un aparato represivo y por otro lado hay una izquierda o un movimiento latinoamericano que pugna por fortalecer al estado por volverlo benefactor árbitro etcétera pues no es que uno deje de lado la militancia no puede digamos ser militante lo que quieran pero un poco el ejercicio de aproximarse a Rousseau a Hobbes y desde la teoría marxista es la crítica el aproximamiento crítico en todos los sentidos que la militancia no sea lo contrario de querer que la teoría pueda decir todo lo que ocurra en la realidad que la militancia tampoco sea evadir las contradicciones de la realidad para estar siempre conforme con lo que está dictando la realidad o sea solo lo digo un poco en esta contradicción que se va como dice Diófine se va a dar a lo largo de todo el curso y que está bueno que de toda esta teoría de estas herramientas que nos estamos dando podamos luego aproximarnos a lo que ocurre concretamente en Venezuela en Bolivia los zapatistas un poco yo decía hace rato bueno si por un lado podemos criticar el fortalecimiento desde el estado con un discurso de fortalecer el poder popular lo cual es ya de entrada muy contradictorio y sospechoso también como como es de verdad posible no otra vez tampoco se trata de descalificar uno no puede decir ah como no no están diluyendo el estado pues no vale nada que el pueblo venezolano luche sería absurdo lo mismo con los zapatistas decir bueno si su proyecto su lucha está avanzando concretamente abarca este territorio y a estos miles de personas pues también críticamente de verdad se puede generar un ámbito que viva paralelamente y descendido de la contradicción capitalista y del dominio del estado burgués también es un poco la aproximación crítica sin menospreciar sin decir no bueno pues como no están atacando al estado pues para que se organizan no atambuses a la persecución un saludo para la banda a la distancia disculpa por la demora y por no puedo hacer muy buena lectura de los textos que no es la entrega de los textos bueno primero es interesante ver que Hobbes va a entender el problema de la sociedad como un problema de método ¿no? y que es interesante porque ahí hay como el punto de inicio de un anhelo histórico que ha definido un poco el camino de la ciencia social y política o sea si miramos actualmente como las corrientes predominantes de las ciencias sociales que pueden ser que pueden ser como la teoría del sistema y de la complejidad está ese mismo anhelo ¿no? entonces bueno en relación también a lo que decía Diógenes sobre lo novedoso que puede haber ahí en relación a que el estado ahora sería una invención del hombre yo creo que más bien lo novedoso estaría siendo la posibilidad o sea que ahora aparece el estado como una posibilidad de sufrir una deficiencia de la naturaleza ¿no es cierto? como que yo creo que ahí realmente está el punto de decir como la naturaleza ya no o sea no puede no nos da abasto nosotros no solo vamos a establecer una relación como de apoyo en ella sino que realmente la vamos a reutilizar ¿no? entonces pero ahí es interesante ver que lo que recordaba y aquí es que al final el estado naturaleza no es solo el pasado no es solo lo preestatal sino también lo antiestatal y lo interestatal y ver cómo también se va configurando esa idea de la deficiencia en la naturaleza en torno a esa noción de que los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas ahí creo que podría ser un aporte para el curso que lo venía meditando y también en relación a que justamente me ha tocado como reencontrarme un poco con esa teoría que es ver que las primeras formaciones estatales las primeras complejizaciones sociales se dieron en esta parte del mundo o sea en todo el mundo mesoamericano en el mundo andino es donde se generaron los primeros estados complejos y ahí desde la arqueología y desde la antropología hay teoría interesante que podríamos tal vez incluir y justamente recordaba que hay un libro que se llama la economía en la edad de Piedra que es de Marshall Sacks claro y que justamente ahí él hace como desde un estudio científico que él realiza da cuenta como al final esa construcción que se hace de esa sociedad de la escasez supuestamente es una sociedad de la opulencia entonces bueno no sé como que creo que sería interesante yo me puedo comprometer a hacer una revisión de esos textos para presentarlo y ver cómo se puede porque justamente en eso como ver cómo está esa construcción del estado como una proyección como una proyección de la naturaleza como una proyección del cosmos que vendría siendo la visión supuestamente base de la tradición mesoamericana a diferencia de esta visión ya que surge en Hobbes que vendría siendo hay una deficiencia en la naturaleza eso más eso o que así Gracias.